El pasado 1 de noviembre se celebró el día del veganismo, expresión social, cultural y política de quienes rechazan en su dieta alimentaria el consumo de carne, así como de todo alimento que tenga origen animal. A propósito de ello, el filósofo y activista social Iván Darío Ávila retoma el origen de esta postura política y resalta el aniversario número 50 de la publicación de un panfleto firmado por Richard Ryder, psicólogo clínico británico, quien se preguntó por el especismo y cinco décadas después le abre un inmenso reto y un amplio campo de acción a quienes propenden hoy por otro modelo social, el cual pasa por una transformación cultural de amplio espectro. Veamos lo que Iván Darío Ávila nos comparte. El pasado 1 de noviembre se celebró el día internacional o mundial del veganismo. Al mismo tiempo, para el año 2020, estamos a 50 años de que apareciera el primer texto en donde se menciona por primera vez o aparece por primera vez el concepto de especismo. Se trata de un texto escrito por el psicólogo clínico británico Richard Ryder. Richard Ryder cuenta que el decidió escribir este texto que es básicamente un panfleto o un folleto que puso inicialmente a circular por la Universidad de Oxford. Él cuenta que escribió este folleto inspirado por dos cosas. En primer lugar, inspirado por la efervescencia social de los años 60, de la década del 60. Recordemos que la década del 60 es una década en donde proliferan diferentes tipos de resistencias y luchas y proyectos de transformación social. No solo las clásicas luchas de las clases trabajadoras que son tan importantes, sino también luchas, por ejemplo, anticoloniales y antirracistas, pero también luchas de los movimientos de mujeres y feministas, entre muchas otras. Entonces, por un lado, Richard Ryder estaba bastante influenciado por este contexto de efervescencia social. Y por otro lado, Richard Ryder estaba preocupado por lo que él veía en su propia práctica científica en tanto psicólogo clínico. En tanto psicólogo clínico, Richard Ryder estaba expuesto a presenciar diferentes tipos de prácticas de experimentación con animales no humanos. Y él no podía entender cómo esas prácticas no eran vistas como prácticas reprochables, cómo no eran prácticas cuestionadas y cómo al mismo tiempo no se había tomado en general en serio la cuestión animal, como sí se habían empezado a tomar en serio muchas otras cuestiones, por ejemplo, relacionadas con el tema el tema de la raza y del racismo, con el tema del sexismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la primera vez que Richard Ryder pone a circular su panfleto por la Universidad de Oxford no tiene respuesta, pero la segunda vez que pone a circular el panfleto, esta vez con una imagen bastante impactante, una imagen muy triste, que es una imagen de un chimpancé o era una imagen de un chimpancé infectado experimentalmente con sífilis, esta segunda vez que Richard Ryder pone a circular su panfleto obtiene algunas respuestas y una de las respuestas que obtiene va a ser la de el filósofo australiano Peter Singer, que Peter Singer es hoy por hoy uno de los grandes referentes de los movimientos animalistas, ¿no? Se convertirá con el paso del tiempo en uno de los grandes referentes de los movimientos animalistas. Peter Singer es quien realmente, retomando el concepto de Richard Ryder, populariza el concepto de especismo, sobre todo a partir de su uso en su libro Liberación Animal, que es un libro de 1975, y es allí en donde se define el especismo como discriminación con base en la especie. Así como habría discriminación con base en la clase, discriminación con base en la raza, discriminación con base en el sexo, habría una forma de discriminación poco visibilizada, que es la discriminación con base en la especie. Este es el tinte que le da Peter Singer, sobre todo desde el campo de la filosofía moral, y este es un concepto que ha sido utilizado de manera recurrente por diferentes activistas desde justamente finales de los años 70, o desde mediados de los años 70. Hoy, a 50 años del texto inicial de Richard Ryder, tenemos que complejizar nuestra idea, nuestra noción, nuestra concepción del especismo. No podemos seguir entendiendo al especismo simplemente como una forma de discriminación con base en la especie o basada en la especie. A mi modo de ver, el reto que tenemos las y los activistas, militantes e interesadas, interesados por la cuestión animal, es el de concebir el especismo como un complejo orden, un complejo conjunto de relaciones tecno-biofísico-sociales, es decir, tecnológicas, biológicas, físicas, y que implican ciertas formas de sociabilidad y socialización. Así como en el ámbito de la raza se ha hablado, por ejemplo, se ha empezado a hablar, por ejemplo, de racismo estructural, o se han empezado a utilizar conceptos como el de colonialidad del poder, entre muchos otros, o en el ámbito del género se ha empezado a hablar de la heterosexualidad como régimen político, se ha empezado a hablar de patriarcado, heteropatriarcado, entre otros conceptos. Asimismo, en el ámbito de la cuestión animal, tenemos que asumir que el especismo no es simplemente una forma de discriminación basada en la especie, sino todo un orden tecno-biofísico-social que se compone de diferentes dispositivos y que hoy por hoy es un orden de escala global. ¿De qué dispositivos se compondría el especismo en tanto orden? El especismo en tanto orden se compondría dispositivos, por ejemplo, como los zoológicos, como los bioterios o centros de experimentación animal o laboratorios de experimentación animal, como las granjas tecnificadas e industriales, entre muchos otros. Y estos diferentes dispositivos producen a su vez diferentes tipos de animales para el orden especista. Los animales domésticos, los animales domesticados, los animales de laboratorio, los animales salvajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y este orden no tendría otro objetivo que el de reproducir, el de producir y reproducir la dominación animal, que estaría compuesta a su vez por dinámicas de explotación animal, de subordinación o inferiorización animal y de sujeción animal, de sujeción de los animales a sus propios cuerpos, a sus propios comportamientos, para que actúen de manera conveniente en el contexto del especismo en tanto orden tecno-biofísico-social. Entonces, el reto que tenemos las y los militantes activistas es pensar la manera en que el especismo en tanto orden se articula y funciona de manera coordinada, o es expresión incluso de otros órdenes, como precisamente el orden capitalista, el heteropatriarcado y el racismo estructural. La lucha contra el actual modelo social superó desde hace décadas el eje económico que por tantos años la caracterizó, extendiendo su campo de resistencia y de acción a la totalidad de la estructura social, política y cultural que caracteriza al capital, retomando la vida como un todo y en ello las prácticas culturales como uno de sus principales ejes. La relación con la naturaleza, las dietas alimentarias y otros consumos, así como las relaciones con animales no humanos, son algunas de las prácticas derivadas de esta acción, la que nos debe llevar a reflexionar sobre la materialización del poder, la reproducción de los mecanismos de control y dominio social y lo que significa confrontar al sistema sin concesión alguna.